hola saludo cordial para todos y todos y bienvenidos aquí a nuestro canal noticias de última hora hay noticias importantes muchísima atención porque el presidente de los eeuu joe biden en reunión con mandatarios en la cumbre de las américas habría dicho fuera de cámaras en esta reunión no habría medios de comunicación pero le dijo a varios mandatarios que estaban presentes con él que la guerra ruso-ucraniana podría terminar en un conflicto internacional el riesgo de una tercera guerra mundial es muy grave habría dicho el funcionario norteamericano ya les cuento los detalles la declaración que entregó el portavoz del presidente vladimir putin en el kremlin hablamos de dmitry peskov en donde dice que hay un punto en donde habría una candente confrontación con occidente ya les traigo los detalles además el ministro de exteriores de rusia hablamos de sergéi y la rov en las últimas horas dijo que todo lo que está pasando en el mundo hace parte de la conformación del nuevo orden mundial y se estraba asoznao esto происходio cia y tolco y даже ni es tolco para ucraina adicional que pasó con la visita de italia francia y alemania a ucrania la reunión que sostuvieron los mandatarios con celeste aquí les tengo todos los detalles el presidente francés al llegar a la capital ucraniana estamos enviando un mensaje de unidad a los ucranianos por parlay la además el lloriqueo de joe biden por los precios altos de los combustibles en eeuu y que culpa a putin adicional pues rechazó que muchas petroleras en el mundo estén ganando mucho dinero en medio de la guerra hay respuesta por parte de las petroleras el informe de inflación de hoy confirma lo que los estadounidenses ya saben la subida de precios de putin están golpeando duramente a eeuu y otras informaciones que son de importancia para hoy aquí en noticias de última hora muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y los invitamos al contexto de las noticias oído a este dato que muchos lo están difundiendo o por lo menos es una información que está saliendo de canales occidentales esto pasó en la cumbre de las américas donde joe biden dijo algo muy preocupante sobre el conflicto rusia ucrania en medio de diferentes mandatarios americanos biden dijo que el conflicto con ucrania podría terminar en una nueva guerra mundial el riesgo de una tercera guerra mundial es muy grave dijo el presidente de los eeuu a los líderes de américa latina la advertencia de joe biden fue escuchada por alberto fernández mario benítez jair bolsonaro y gabriel boric de chile entre otros todo ocurrió durante un almuerzo reservado en la cumbre de las américas en donde no había cámaras no había prensa no estaba medio de comunicación presentes joe biden sostuvo que según información clasificada putin estaría dispuesto a utilizar misiles atómicos lo que obligaría a eeuu entrar en una acción militar directa presuntamente esto lo están difundiendo los medios occidentales biden dijo tener información clasificada que no podía contar pero el riesgo de una guerra mundial es muy grande y las consecuencias son inimaginables ninguno de los que están acá se puede imaginar la consecuencia que traería esta guerra dijo el presidente de los eeuu dos semanas antes de la invasión de rusia a ucrania joe biden alertó que tenía información clasificada que anticipaba la jugada de vladimir putin en europa el presidente de eeuu tuvo razón pese a las negativas del crémium joe confía en la información que está suministrándole la inteligencia que prepara todos los días su consejero de seguridad nacional y dijo que estamos en un mundo muy lastimado tengo una mirada muy pesimista de putin yo lo conozco mucho dijo biden sé que no puedo esperar nada de él o mucho de él tengo pocas expectativas aseguró biden la inesperada advertencia del presidente de los norteamericanos joe biden fue escuchada en silencio por los líderes americanos la información clasificada que compartió biden impactó sobre todo los líderes regionales que asistieron al almuerzo reservado fue el comentario obligado en todas las delegaciones oficiales antes de abandonar los ángeles y sorprendió la decisión política de informar una hipótesis de un conflicto que podría afectar a toda la humanidad que opinan ustedes avanzamos con más información en las últimas horas mucha atención porque rusia está alertando de que hay un punto de confrontación y que es candente con eeuu así lo advirtió este jueves quien es el portavoz del kremlin hablamos de dimitri peskov en una entrevista concedida a la agencia rusa rianovosti rusia advirtió que se encuentra actualmente en un punto de confrontación muy candente con los eeuu y el vocero pues ha lamentado que eeuu ha ignorado el encuentro de los líderes de ambos países que tuvo lugar en la ciudad de suiza en ginebra las principales preocupaciones de rusia en materia de seguridad y la no expansión de la organización del tratado atlántico norte hacia la frontera rusas agregando que ya la posibilidad de un nuevo encuentro es muy difícil y es muy débil de igual manera el político ruso ha puesto de relieve que la única forma de normalizar las relaciones entre las dos naciones es la renuncia de eeuu a sus ambiciones hegemónicas esto dijo el portavoz rusia no quiere no es y no planea ser el vasallo de ningún sentido precisó el funcionario ruso en las últimas horas sergey laroff dijo que todo lo que está pasando no es tanto sobre ucrania sino sobre el nuevo orden mundial y el lugar que cada país va a ocupar en él eso lo dijo el ministro de asuntos exteriores en las últimas horas donde ofrece una conferencia tras la inauguración de el foro económico internacional de sean petesburgo que ha empezado hoy jueves con la participación de 40 países de todo el mundo según el ministro que abordó una amplia gama de temas de política internacional denunció que todos los esfuerzos de occidente tienen como objetivo contener el mundo multipolar de los cuales hacen parte china y rusia aseguró que el país eslavo no busca convertirse en uno de los pueblos multipolares sino que constata la realidad objetiva este mundo se forma por sí solo y todos los esfuerzos actuales de occidente tienen como objetivo contener este proceso histórico la rov hizo la siguiente pregunta el siguiente cuestionamiento cómo se puede afirmar que es necesario reformar la organización mundial del comercio para que responda a los intereses de eeuu y europa asimismo el ministro señaló que la actual situación que se desarrolla en torno a ucrania no tiene que ver solamente con este país sino con el orden mundial y el lugar que cada estado va a ocupar este prato búdute y voy a bajar búdute leno sas taya ni samas taya celna de shat bapro se casar y chis y basa los intereses y la naroda y ya no búdute pasos no escuches wendy sherman y y jesney que tory búdute a viznate el chón sas taya y jesney interés en él fueron declaraciones del ministro ruso en las últimas horas y a propósito los líderes de francia alemania e italia se han reunido en kiev donde allí tuvieron un encuentro con el presidente de ucrania volodymyr senensky siendo la primera vez que visitan ucrania desde que comenzó la guerra entre rusia y ucrania según macrón ha dicho que están enviándole con esta visita un mensaje de unidad a los ucranianos a los líderes europeos les han llevado a ver los resultados de la ofensiva rusa en irpin localidad vecina a la capital macrón y draghi han hecho preguntas sobre daños y reconstrucción luego les han puesto un vídeo macrón dice haber visto señales de crímenes de guerra por supuesto esta visita ha sido molesta para el kremlin que ha rechazado categóricamente el hecho de que los países occidentales sólo prometan más armas para alargar el conflicto seguro mandatarios que visitan ucrania han dicho que seguirán con el apoyo militar en armas para ucrania además de que las sanciones hacia rusia seguirán en pie en contra de la economía eslava finalmente han tratado de dar una imagen de unidad y solidaridad junto a celensky que no borra sin embargo algunas discrepancias importantes la primera sobre la entrada de ucrania en la unión europea ni francia ni alemania están dispuestas a acelerar la adhesión en su efecto también le enviaron un mensaje que es muy realista el hecho de que será muy difícil para celensky ganar la guerra a rusia macrón tampoco ha satisfecho a ucrania con su visión de la guerra el presidente francés ha dicho literalmente que no se debe humillar a rusia para encontrar una salida diplomática y en el caso de que así sea y que entre comillas puedan recuperar terreno del que lo tienen controlado los rusos de todas formas llegará el momento en que tengan que sentarse a negociar con vladimir putin maría no ha sido tan generosa en armamento y en ucrania no gusta lo que consideran tibieza de berlín muy dependiente del gas ruso ayer mismo moscú redujo a casi la mitad del suministro de gas alemania por un supuesto problema técnico estuvieron los mandatarios en irpín viendo los resultados de los ataques allí mostrar un vídeo de los ataques rusos a las fuerzas ucranianas y macrón dejó entrever en sus declaraciones que esto podría tratarse también de crímenes de guerra a esto se le suma que ucrania tiene discrepancias en algunos temas como el ingreso de ucrania a la unión europea senes que discrepa de lo que piensa ucrania de la guerra de lo que piensa francia de la guerra pues literalmente macrón dice que no deben de humillar a rusia que se debe buscar una salida diplomática allí hubo críticas ante la tibieza de berlín de el presidente de alemania olaf scholl para dotar al país de senesky con armas más fuertes más modernas para luchar contra rusia y en italia más de la mitad de los ciudadanos según las encuestas están en contra de enviar armas a ucrania draghi también sigue hablando con putin y ha alertado de las consecuencias económicas y sociales para europa de una guerra larga y mucha atención porque las últimas horas la aviación de la otan fue vista cerca de las fronteras de rusia bielorrusia y ucrania lo está revelando el diario avia.pro esto sucede cerca de las fronteras de estos países en donde han notado una alta actividad de la aviación militar de la otan se habla principalmente de aviones de reconocimiento que realizaron maniobras bastante atípicas a lo largo de todo el frente del oriente de la alianza según el servicio adsb exchange el movimiento de los militares de la otan se llevó a cabo a lo largo de la misma frontera lo que ya puede considerarse como una abierta provocación de occidente a rusia sin embargo según este portal no se registraron violaciones de las fronteras de rusia bielorrusia la aparición de las aviones de reconocimiento de la otan cerca de la frontera podría indicar que la aviación controló las posibles acciones de la aviación rusa y lanzamiento de visiles lo que especialmente importante contra los antecedentes de la visita de los líderes europeos a kajif los expertos juzgan que por la presencia de los aviones cisterna en el cielo es casi seguro que los que se derrotan que estaban cerca de la frontera con ucrania sin embargo estos últimos no fueron rastreados por el servicio adsb exchange probablemente debido a los transponderos que los tenían desactivados escuchen este dato que se da en las últimas horas las fuerzas rusas aparentemente habrían detenido a los ciudadanos americanos que están desaparecidos en la zona de el donbass la historia y el contexto es el siguiente y que esto se está revelando por diferentes medios la agencia reuters incluso había mostrado las imágenes de los dos ciudadanos norteamericanos que estaban siendo buscados por sus familiares no aún siguen siendo buscados por sus familiares en contexto la información dice que la reuters informaba que dos estadounidenses habían ido al este de ucrania a combatir con las fuerzas de senesky para ayudar en su lucha contra rusia estamos hablando de que han sido identificados como alexandre duque de 39 años de tuscalosa alabama y andry junil de 27 años de harcel estado de alabama en eeuu ellos según la reuters estuvieron en contacto con su familia el 8 de junio del presente año y no han regresado de una misión en las que habían sido enviados a la región de jarkiv en el este de ucrania hasta ese momento decían que los informes de los dos ciudadanos era de que estuvieran en manos del ejército ruso no está aún confirmado por las autoridades ucranianas y del pentágono y pues obviamente la familia sigue en la búsqueda de estas dos personas para saber de su paradero corren rumores de su posible apreciamiento por parte de los rusos desde el pentágono el portavoz de la defensa john kirby ha dicho que de ser capturados por rusia eeuu haría hasta lo imposible para que se dé su liberación hay que recordar que en las últimas semanas el ejército ruso capturado británicos y no sé si me equivoco creo que un marroquí también habría sido capturado por las fuerzas rusas y fueron condenados a perder la vida ya que en repetidas ocasiones ha dicho el cremín quien sea capturado en el este de ucrania y que sea de procedencia de otro país sería expuesto a perder su vida porque la razón es que no sería no lo acobijaría el estatus de prisionero de guerra ni tampoco lo acobijaría la convención de ginebra ha dicho rusia por ejemplo el diario había punto pro recién también más o menos los datos que les estamos suministrando aunque aquí también citan las autoridades del dones por parte del representante denis puchini el representante principal del estado prorruso alamos del dones que según había punto pro dicen que no tienen información de que estos dos norteamericanos hayan caído en manos del ejército separatista pues que lucha con las tropas rusas la cnn por su parte dice que estos dos voluntarios se temen de que hayan sido capturados por el ejército ruso y exponen la información que ya les hemos suministrado en este vídeo para no alargarnos dice que un funcionario a cargo de la unidad donde estaban los dos estadounidenses dice la cnn que es la brigada 92 mecanizada de ucrania el 9 de junio salieron a realizar misión cerca del pueblo de indis que y este dato lo está manejando las autoridades pues según el funcionario en calidad de anonimato dice que duke y jim desaparecieron durante las batallas pero que fueron a buscarlos pero no lograron encontrar sus cuerpos luego al día siguiente un canal ruso daba cuenta de que estos dos norteamericanos habrían sido capturados por el ejército ruso de cerca de jarkiv ellos son los dos voluntarios que estarían en manos de los rusos la madre alexander duke dice que estarían como prisioneros de guerra que presume pero el gobierno de eeuu y el gobierno de ucrania no confirman las versiones y puede ser así el panorama para estos dos desaparecidos es bastante complicado de otro lado amigos de noticias de última hora se acuerda que el presidente de los estados unidos joe biden culpó a putin de tener la responsabilidad de la alta inflación que tiene azotada la nación norteamericana y que es la mayor la más alta de la historia en 40 años el informe de inflexión de hoy confirma lo que los estadounidenses ya saben la subida de precios de putin están golpeando duramente a eeuu y esta respuesta le valió la reciprocidad del gobierno ruso que le respondieron a través de el embajador ruso de la onu estamos hablando de dmitry poliansky diciendo que biden ha creado un discurso poco convincente y lo están usando a él se refiere a biden para evadir su total responsabilidad en los niveles de la inflación de eeuu por su parte rusia a través de su representante en la organización de las naciones unidas onu dmitry poliansky ha dicho que biden ha creado un discurso poco convincente para evadir su responsabilidad en los altos niveles de inflación producto de su mala administración y de las sanciones que ha impuesto a rusia y eso sí le aclaró poliansky que lo que está sucediendo es producto de su mala administración y de las sanciones que eeuu le ha impuesto a rusia pues bien amigos de noticias de última hora en las últimas horas el presidente de los estados unidos joe biden reconoce que en eeuu hay un dolor financiero aquí está aceptando que las sanciones que le ha impuesto eeuu a rusia están infringiendo dolor y han causado el efecto contrario a lo que estaban buscando es decir biden el dedo lo puso para señalar que la culpa es de putin putin es el responsable sin dudas responsable del dolor financiero que el pueblo estadounidense y sus familias estén sufriendo escribió una carta a la directiva de exxon móvil y darren voz que fueron hechas públicas el miércoles a los medios de comunicación según biden denuncia que hay una guerra de agresión de vladimir putin y que hay un esfuerzo global por contrarrestarlo aquí involucra la interrupción del suministro global del petróleo a nivel mundial y en alza de su precio lo que a su juicio para biden está desatando un aumento imparable de los precios en eeuu aquí vamos a hacer un punto rusia en las últimas horas ha dicho de que va a cortar el gas a europa porque sencillamente no le van a pagar en rubros y aquellos países sin amistosos que además de que le tienen sanciones y además se abstienen de pagar en rubros pues sencillamente ellos se reservan el derecho para cortar el gas y vendérselo a mejor precio a asia y ese es un tema que vamos a ver más adelante el viejo biden siguió diciendo que los precios de los combustibles están subiendo al alto costo para los consumidores y esto también es culpa de putin dice el mandatario ahora el presidente ruso ha descartado que él tenga algo que ver con ese problema lo ha dicho recientemente que hay en eeuu este problema y desmiente a biden diciendo putin lo siguiente que el mismo occidente se está disparando a sí mismo a causa de las sanciones impuestas a rusia y ese es el factor que está afectando los costos y la economía de los países ahora biden está enfurecido porque muchas petroleras están haciéndose en las ganancias exorbitantes en medio de la guerra y escuchen bien amigos quiero leerlos en los comentarios biden también le pone velas en este entierro al expresidente de los eeuu donald trump siendo parte del problema del aumento del precio de la gasolina le echan la culpa a trump o sea biden no tiene la culpa de nada en los problemas que hay para la economía de los eeuu esto fue lo que escribió en la carta joe biden acusando a las empresas de ganar mucho billet todo es business pero como que al demócrata no le gusta que otros progresen en tiempos de guerra los márgenes de ganancia muy por encima de lo normal de las refinerías que se transfieren directamente a las familias estadounidenses no son aceptables escribió el mandatario en una carta enviada del director ejecutivo de exmovil darren wuss cito las palabras sus empresas deben trabajar con mi administración para presentar soluciones concretas a corto plazo que aborden la crisis y respeten las equidades críticas de los trabajadores de la energía y las comunidades cercanas afirmó las compañías deben tener medidas inmediatas para aumentar el suministro de la gasolina diésel y otros productos refinados agregó bueno pues llegó la respuesta de las petroleras de eeuu que le han dicho ha habido que el conflicto en ucrania no es el principal causante de los altos precios de los combustibles en los eeuu según tr dos principales asociaciones comerciales de la industria del petróleo y del gas natural de eeuu respondieron este miércoles a las informaciones del presidente quien acusó a varias petroleras de obtener muchas ganancias en tiempos de guerra y culpó a su homólogo vladimir putin de la subida de los precios y el dolor financiero que sufre el país norteamericano hablamos de el instituto estadounidense de petróleo y la asociación de fabricantes estadounidenses y de combustibles afpm que enviaron también una carta respondiendo al mandatario las condiciones del mercado son complejas y requieren un análisis más detallado agregando la situación actual que no se materializó de la noche a la mañana y que según estas empresas no se va a resolver inmediatamente la misiva mucha atención detalla que aunque el conflicto en ucrania está sin duda relacionado y agrava la situación los altos precios del crudo son en gran medida el resultado de varios desafíos actuales y se debe en primer lugar a un desequilibrio entre la oferta y la demanda también dicen la reorganización de la logística a medida que el mundo sale de la pandemia la fuerte demanda de los consumidores y la prohibición de los productos rusos aquí hablamos de las sanciones que le ha impuesto eeuu a rusia asimismo estas empresas detallan en el texto que otra de las razones de los precios del petróleo altos en eeuu son mucha atención las decisiones políticas tomadas a nivel federal y estatal durante muchos años por las sucesivas administraciones aquí deben de incluir a biden dicen los analistas pero cito estas palabras que vienen en la misiva para proteger y fomentar la seguridad energética y la capacidad de refinado de eeuu les instamos a que tomen medidas para fomentar una mayor producción nacional de energía incluyendo la promoción de desarrollo de infraestructuras abordando la escalada de los costos de cumplimiento a la normativa permitiendo que todas las tecnologías compitan para reducir emisiones y modernizando las políticas de los combustibles garantizando los mercados de capitales que funcione para todos los participantes dice la carta además apuntaron que las refinerías de eeuu están operando al máximo o casi al máximo de su capacidad de acuerdo a los datos de la administración de la información energética del país dicen que las refinerías funcionan al 94 por ciento una de las más altas del mundo y producen gasolina gasóleo que la demanda actual de eeuu dijeron añadieron que muchas instalaciones han retrasado su seguridad de los proyectos y o el mantenimiento para desconectar la producción y seguir abasteciendo y acumulando inventarios aquí le dicen a bain en lo siguiente aunque apreciamos la oportunidad de entablar un mayor diálogo con la casa blanca la equivocada agenda de la política de la administración se aleja del petróleo y del gas natural nacional y agrava las presiones inflacionistas y añadiendo vientos en contra de los esfuerzos diarios de las empresas para satisfacer las crecientes necesidades energéticas y reducir las emisiones afirmó mike somers presidente y director general de la api en pocas palabras le están diciendo aquí a bain en que se pone a meterse en problemas que no le deben de importar en otras naciones del mundo a buscar conflictos en vez de ponerse a invertir en infraestructura necesaria que le están pidiendo estas empresas para que sea autosuficiente eeuu con el tema del petróleo y así suplir las necesidades y las demandas al mismo tiempo la asociación instó al mandatario estadounidense a que antes de su viaje a oriente medio en el mes de julio de prioridad a desbloquear los recursos energéticos de eeuu que son la envidia del mundo en lugar de aumentar la dependencia de fuentes extranjeras el presidente putin ha dicho respecto a este tema previamente declaró que por razones absolutamente políticas por sus propias ambiciones y bajo la presión del cacique estadounidense los países europeos están imponiéndose en cada vez nuevas sanciones a los mercados del petróleo y del gas y todo esto va a conducir a la inflación y en lugar de admitir sus errores le dice a bain que está buscando culpables en otro lado lo que le quieren decir las empresas que bain se pone a meterse en los problemas de otros países en vez de estar haciendo lo posible por subsionar los problemas que tienen los eeuu y que son bastante graves el tema de la inflación le va a pasar factura a joe bain entretanto el precio del combustible en eeuu ha superado la semana por primera vez los cinco dólares el galón en medio de un aumento galopante de la inflación eeuu está aceptando que en vez de tumbar y dañar la economía de rusia esto es un efecto boomerang las sanciones y el costo lo está pagando el bolsillo de los norteamericanos atención porque rusia ha reaccionado en las últimas horas y ha dicho que a través de gasprom dicen y afirman que están cortando el suministro de gas a europa y dicen que la demanda de gas licuado por así decirlo y dicen que la demanda de gas licuado para el pacífico y asia va a aumentar según el cedo de gasprom adicional asegura rusia que no sólo se va a quedar ahí sino que asegura que las renovables no van a salvar a europa las energías renovables hacen hincapié además anuncian que gas prom y la cnpc de china firmaron un acuerdo técnico sobre el suministro de gas a través de la ruta lejano oriente miller el ceo de gas prom en las últimas horas también dijo que los flujos de gas prom a china en cinco meses crecieron un 67,5 por ciento interanual añadiendo que la demanda de gnl en asia pacífico aumentará significativamente en el futuro más cercano y que rusia va a estabilizar energéticamente a los amigos de rusia después de conocer él después de conocer el día de hoy informaciones que podrían apuntar a que rusia cortaría los flujos de gas a europa rusia amenaza a italia con el gas y le va a cortar un 15 por ciento del flujo de combustible la firma italiana en y ha dado a conocer la decisión de rusia que ha emitido un comunicado informando al respecto este movimiento se suma a una reducción del 40 por ciento del flujo del gasoducto nordestream que anunció ayer la rusa gas prom la compañía dijo que por problemas técnicos iba a enviar menos gas hacia europa iba a enviar menos gas hacia europa y hoy en y informó que a italia llegará ese 15 por ciento menos de gas para los países de el bloque y mucha atención porque cazas rusos despegaron de siria ante aviones israelíes que estaban realizando provocaciones según hispan tv rusia levantó aviones de guerra de su base en el noreste sirio después de que aeronaves israelíes aparecieron en el espacio aéreo de el líbano había punto pro dice y está haciendo adecuada de información proporcionada por el columnista de la edición de siria sam news el portal de aviación dice que este jueves un grupo de cazas rusos despegó de la base aérea de heimilín ubicada en la provincia de siria de la katia ubicado en la provincia siria de la taquía después de que aviones de combate israelíes aparecieron sobre el mar mediterráneo en el espacio aéreo libanés que dice la información recientemente aviones de combate israelíes cruzaron el espacio aéreo de gaza hacia el mar mediterráneo y también se han avistado aviones de combate rusos sobre la costa de siria los datos confirmados por los informes apuntan a las 21 y 39 y a las 21 y 41 horas locales del martes 12 horas de combate rusos despegaron de heimilín y los reportes señalan que el segundo se movió inicialmente en dirección sureste pero posteriormente se dirigió al mar mediterráneo según había punto pro rusia envía este mensaje de advertencia a israel y considera este último acontecimiento como un mensaje directo por moscú a el gobierno de tel aviv contra cualquier nueva agresión en contra de siria el país euroasiático también advirtió de los ataques israelíes a la infraestructura civil siria que violan las normas básicas del derecho internacional y plantean graves riesgos para el tráfico aéreo internacional y ponen un verdadero peligro para la vida de las personas moscú procura fortalecer según el ministerio de la defensa de rusia las capacidades militares de siria para ayudarle a contrarrestar las agresiones frecuentes de israel en ese sentido el ministerio de la defensa de rusia anunció el inicio de ejercicios aéreos conjuntos rusos sirios simulando ataques aéreos contra un hipotético enemigo en los cielos sirios dejamos hasta aquí el vídeo a ustedes muy amables y muchísimas gracias por estar conectados con nosotros los invitamos a que si creen que tiene utilidad este contenido nos dejan su comentario en la cajita de respuestas se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones un abrazo para todos muchas gracias por su tiempo les agradecemos por ver a diario nuestro contenido y dios los bendiga noticias de última hora